familia de peladito y a la boca el día de hoy estamos en la experiencia de la mlb la major league baseball que en la ciudad de méxico presenta esta experiencia con varias actividades algunas muy físicas y otras un poco más tranquilas algo que no te puedes perder el registro es gratuito y son tres pisos de diversión así que vamos a verlos y ¡Gracias por ver! ¿De qué? ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!